Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 años a consagrarse a Dios, a entregarse a Él como religiosas. Comuníquense con nosotros. Nuestra vida la debemos ofrecer a Dios y eso requiere una intención habitual. Mi vida es para ti, Señor. Tú que me das este sol hermosísimo que nos calienta. Tú que me das el aire que respiro. Tú que me das vida, salud, la oportunidad de trabajar, de ganarme el sustento de cada día. Toda mi vida te la ofrezco a ti y eso debe ser un hábito ofrecerle a Dios la vida. Somos de Él. A Él regresaremos un día. El día más hermoso de nuestra vida es cuando nos encontraremos con Dios. Es el día de la muerte, aunque parezca una contradicción. Pero así es. ¿Cuándo vamos a tener más contento a Dios? Cuando le entreguemos todo, absolutamente todo. Mi vida, mi trabajo, la familia que tú me diste, mis seres queridos, lo que más amo, te lo entrego, te lo doy. Esa es pues la intención habitual que debemos renovar con lo que llamamos la intención actual. Un hábito y un acto. Los actos al repetirse forman hábitos. Por ejemplo, un acto de caridad. Si lo repito y lo repito haciendo obras de caridad, voy a adquirir la virtud, o sea, el hábito de la caridad. Y así, si renuevo mi intención, de ofrecerle a Dios, mi vida, mi trabajo, mis actos, mis obras, y constantemente estoy renovando esa intención, voy a adquirir el hábito. ¿Cuál hábito? De vivir en la presencia de Dios. De estar en constante y continua comunicación con Dios. Eso es caminar delante de Dios. Como le dijo Dios a Abraham, camina delante de mí. Eso es vivir en la presencia de Dios. Esa se llama atención amorosa. Qué triste cuando va uno a veces a visitar personas. Es muy típico que cuando va un sacerdote, un monseñor a una familia, lo quieren servir. Se esmeran, ¿verdad? Y voy a hacerle esto, voy a hacerle lo otro, voy acá y esto y lo otro y acá. Y lo dejan a uno solo. Si yo no vine para comer. Si yo no vine a eso, vine a estar con ustedes, a platicar, ¿no? Y lo dejan uno solo por servirle tantas cosas. Nuestro Señor sintió eso con Marta y María. Marta se puso a cocinarle, a trabajarle, a arreglar no sé cuántas cosas. En cambio, María, la más chica, se quedó ahí a los pies de Jesús. Marta, Marta, te ocupas en muchas cosas. María, en cambio, ha escogido la mejor parte que no se le quitará. Y así nosotros no nos perdamos en cuánta actividad podamos hacer en la vida. Concentrémonos en Dios. atendamos a Dios. Qué bonito es cuando uno es el centro de la atención. A mí me ha tocado mucho, pues soy sacerdote, ¿verdad? La gente está con uno, habla con uno, etcétera. Aunque sea un minutito o dos, pero se va uno muy contento. Lo mismo les habrá pasado a ustedes en alguna ocasión. ser el centro, por ejemplo, el día de tu santo, el día de tu cumpleaños, pues todo mundo te quiere complacer, hasta te cantan las mañanitas, ¿verdad? Te dan regalo a los niños, les hacen una piñata, etcétera. ¿Quién es el centro? Pues el niño que cumple cuatro años o tres años. Él es el centro. Lo queremos complacer, queremos que esté contento. Así debe ser con Dios. Que tú estés contento de mí. Y por eso me acuerdo de ti durante el día. La Santísima Virgen María no podía estar lejos de Jesús. Cuando se quedó en el templo ella pensaba que venía con San José porque eran como caravanas distintas de los hombres y las mujeres. En la misma grande caravana, ¿verdad? San José pensó que estaba con la Santísima Virgen. E inmediatamente que la Virgen se dio cuenta que no estaba, regresaron a Jerusalén. Sería de día, sería de noche, no importa. Presurosos. Así nosotros. No debemos estar apartados de Jesús. Una de las oraciones hermosísimas antes de la Sagrada Comunión en la Santa Misa es esa. Señor, haz que yo cumpla tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. ¿Qué es la separación de Dios? El pecado en esta vida. El infierno en la otra. Esa es la separación de Dios. ¿Qué es el cielo? Estar unidos con Dios. Y ya en esta tierra podemos anticipar el cielo si pensamos en él. Si nuestro corazón está, ¿dónde está nuestro tesoro? Dice Jesucristo. Y él es nuestro tesoro. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi alegría. Tú eres vida mía. Yo te quiero amar. Él es nuestro tesoro. Que nadie nos quitará. Él es nuestra paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como la da el mundo. No, 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 no. Volvamos los ojos a la Santísima Virgen María y pidámosle que nos enseñe cómo estar unidos con Cristo. Esa es la contemplación. Esa es la meditación. Esa es la verdadera oración. Unión con Dios. Esa unión, mis hermanos, nos da fuerzas. Nos da consuelo en las penas. Nos da fortaleza para seguir trabajando. Entonces, desde que nos levantemos, repitamosle, Señor, soy tuyo. Cuenta conmigo. Todo lo que hago, lo hago porque te quiero, porque te amo. Y aunque sean las cosas más humildes, como bañarnos, tender la cama, arreglar nuestro cuarto, preparar las comidas, ir al trabajo, comenzar, pues a veces no podemos decir de buena gana el trabajo. Sería una mentira. pero lo voy a hacer por amor a ti. Lo voy a hacer bien. Hagamos eso toda nuestra vida, mis hermanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dómino.